Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardware Sfera. Siempre que hago reviews de teclados me suelis decir oye, que son teclados muy caros, es un poco prohibitivo. Sí, es cierto, y lo he dicho cientos de veces. Los teclados mecánicos para la mayoría de usuarios son una pijada. Así que hoy he decidido traeros un teclado algo diferente. Se trata del Cougar Bantar. Como veis aquí es un teclado de membrana. Un teclado sencillo, un teclado medianamente barato. Lo único que nos dice es que utiliza scissor switch, es decir, switch de tijera. Tiene ocho efectos de iluminación y anti-ghosting case. Y el packaging bastante sencillo. Vamos a abrirlo. Y lo que me gusta ya de principio es algo bastante bueno. Y es que el packaging es, como veis, bastante sencillo y ecológico. Aunque yo hubiera eliminado esta bolsa interior. Aquí hay una bolsa de plástico que la habría eliminado. Lo que tenemos es un teclado que es bastante sencillito y plano. Como estáis viendo, para ser un teclado de membrana, la verdad es que es muy, muy planito. No sé si lo llegaréis a apreciar en la cámara. Y en cuanto a doblarse, pues bueno, es bastante rígido para ser un teclado de plástico. Cable de 1,6 metros USB, trenzado, conector normal. No viene chapado en oro. El perfil es bastante bajito. En cuanto a si me vais a preguntar qué es eso de los scissor case, los switch de tijera. Si puedo desmontar una tecla, os lo enseñaré. Y si no, os lo acompaño con unas imágenes por aquí. Básicamente, en lugar de ser los de membrana típico, donde hay una burbuja de goma, que es la que apretamos y tal, lleva dos piezas de plástico, así, en forma de tijera, que ayudan a que ese movimiento sea más recto y la tecla no doble hacia un lado o el otro. Algo que lo hace realmente más atractivo que los de membrana convencionales. En cuanto al tacto, está bastante bien. Son teclas planas, muy, muy planas. Y no hay mucho más que decir. Llama la atención el borde este, que tiene exterior de iluminación RGB, junto con los perfiles. Todo el teclado es retroiluminado, lo veréis en las tomas. Por la parte de atrás tenemos cinco gomas antideslizamiento y unas patitas que se levantan de forma sencilla, que también tienen goma antideslizamiento. En cuanto al teclado, tiene un buen agarre en la mesa. Y poco más que decir. Vais a ver en tomas la iluminación y tal. Voy a probarlo unos días. Voy a hacerle pruebas, realmente. Y cuando acabe, pues os traeré la siguiente parte del vídeo, donde os deje mi conclusión final acerca de este teclado. Bueno, lo que en principio van a ser unos días de pruebas, nos han acabado siendo como tres semanas de uso continuado. La verdad es que ya se ve bastante usado. Las teclas hay algunas un poquito ya masacradas. Y la verdad es que ya os puedo dar una opinión definitiva acerca de este teclado. Sí, ya os dije que para este año, ya en este final de año, estáis viendo que, por ejemplo, muchas de las reviews que hago de sillas y otros productos, las difiero bastante en el tiempo. Es decir, grabo la primera parte y la segunda parte la grabo X tiempo después para poderos dar un poco de mi experiencia con el producto, pero a largo plazo. Porque esto no siempre se cumple, a veces las marcas no nos lo dejan probar suficiente tiempo y para mí es algo imprescindible, sobre todo por temas ecológicos. Dicho esto, la primera parte, no me acuerdo cuándo la grabé, creo que fue hace unas tres semanas. No estoy, no estoy seguro, tendría que mirarlo en los archivos que tengo grabados. Pero después de todo ese tiempo de uso, bueno, se ve todavía bastante nuevo y tal, pero ya se ve bastante manchadito, la verdad, el teclado, os voy a dar mi opinión personal. Este teclado, para utilizarlo así, completamente plano, está muy bien. Cuando lo levantas, para mí, para mí es de esos teclados que, por raro que parezca, cuando los levantas se hacen un poquito más incómodos, sobre todo por el salto que tiene el teclado. Pero considero que un poco más plano para este teclado es mejor. Luego de cara a las pulsaciones, el sistema anti-ghosting y tal, la verdad es que, gracias a ser esos pequeños switches de tijera, que ayuda a que la presión tenga que ser más fuerte para que podamos pulsar. Sí que es cierto que no tengo teclados de membrana como el que tengo aquí, esto no ocurre y aquí sí que ayuda bastante a la hora de escribir. A la hora de jugar, pues también se sienten un poquito duras y eso se agradece bastante, porque normalmente los de membrana son súper blanditos. Eso me gusta bastante. La iluminación periférica está bien, pero debo decir que en algunos momentos es demasiada iluminación. Es decir, la iluminación en sí de las teclas está bien, en su punto justo, pero ese borde exterior a veces es algo excesivo y sobre todo si estáis a oscuras de noche, molesta bastante. Lo tenía que desactivar. Luego de cara a la durabilidad en sí, pues bueno, por el tiempo que lo he utilizado, pues la verdad es que bastante bien, no tenía ningún tipo de problema. Me gusta porque es uno de esos teclados que incluso apretando varias teclas a la vez, es decir, 4 o 5, sigue reaccionando. Algo que en videojuegos va bastante bien. Ya digo que sobre todo para escritura me gusta bastante. Y luego puntos negativos, porque tiene puntos negativos. Y esto hay que decirlo, el cable 1,6 metros para mí se queda corto, aunque para otra gente puede ser más que suficiente. Luego a veces, no lo sé por qué, este teclado hace como un parpadeo. No lo he podido grabar porque es muy, muy aleatorio. Me ha pasado como 3 o 4 veces a lo largo de estas semanas. Pero a veces, aunque tengas puesto una iluminación fija en color azul, que es como lo tenía yo, de golpe hacía ¡pah! Y pegaba un destello en rojo todo el teclado. Algo muy extraño. No sé si es único de este modelo, si es un problema, si es por el software, no lo sé. Pero en principio hay que tenerlo en cuenta. Y por el resto de prestaciones ya está. Yo creo que es un teclado muy ligero, muy portátil y que os puede interesar a algunos. Ahora hablemos de precio. Hablando de precio, aquí viene el punto jodido. Este teclado tiene un precio de 39,95€. Tenéis un link en la descripción del vídeo. Y creo que por ese precio, pues, no da la talla. Básicamente tenemos algunos teclados como el Logitech de toda la vida, mucho más conocido, por un precio bastante más ajustado. Es decir, por casi 15€ menos. Sí que es cierto que estos teclados de membrana más sencillos que tenemos, la gran mayoría no tienen este sistema de retroiluminación e iluminación RGB. Y eso hace que este teclado sea un poco más exclusivo. Si te gusta la marca Cougar y te gusta, pues, tener iluminación RGB por el tema de, pues, yo que se queda bonito y tal, porque ya lo habéis visto en las tomas, se ve muy bonito. Es decir, en el escritorio está muy bonito con esta iluminación. Pues adelante. Pero si no es así, yo creo que hay otras opciones en el mercado por precio inferior que te van a dar más o menos lo mismo. También hay que decir que no son membrana con tijera. Y eso es importante, porque la tijera lo que hace básicamente es que tú tengas que apretar fuerte para poder bajar el interruptor. Cosa que en uno de membrana normal, tú apretas o tocas un poco y ya baja del tirón. Esto es lo más parecido o casi idéntico a un teclado de portátil. Si tenéis un teclado de portátil, la mayoría de teclados de portátil son del tipo tijera. Si os gustan mucho las teclas de los portátiles o estáis muy acostumbrados a ellas, adelante. Es una buena opción por esos 40 euros. Un poco cara, pero es buena opción por 40 euros. Si no, pues ya digo, quizá hay otras opciones que sin tener tanta iluminación RGB, pues sean más o menos lo mismo en el mercado, pero sin ofrecernos a lo mejor, pues, estas teclitas de tijera. Por el resto ya está, chicos. Como habéis visto, un teclado económico, ligero, portátil, con mucha iluminación. Se agradece bastante que la escritura en sí sea buena, es decir, que el tacto de las teclas de más sea buena. En ese aspecto creo que se ve de buena calidad. Arriba también el plástico es tipo aluminio cepillado, es decir, en sí el teclado se ve de buena calidad. El problema, vuelvo a insistir, creo yo que es el precio. Y ya está, chicos, no hay nada más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales, o por supuesto, suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.